Oye, a propósito de dontones que pululan, ¿viste que de acuerdo a un informe de carabineros han pillado algunas personas que han roto y los han descubierto, ¿no? ¿Hasta 16 veces la cuarentena? Sí, yo creo que son drogadictos, Eduardo, que salen a buscar su sustancia por la abstinencia. Pero como nosotros somos una sociedad tan hipócrita, casi quemaron al alcalde Graneros, po. Tuvo que desistirse, que era el remedio de las farmacias. Somos muy hipócritas aquí. A ver, recordemos, el alcalde Graneros dijo en una entrevista que incluso dentro de las personas que ellos habían visto, había una persona, él dijo, como la palabra, drogadicta, y que le habían hecho llegar lo que él necesitaba, porque él le había dicho, yo voy a tener que salir igual porque necesito esto. Y después él fue aclarando que en realidad eran unos productos, eran drogas, pero eran productos recetados que él necesitaba para poder dormir. Se corrigió mintiendo, porque los drogadictos no necesitan medicamentos en las farmacias, po. Necesitan de lo otro, po. Ahora, pero ya... Pero nosotros somos hipócritas. Yo te he contado mil veces a ti en la radio, y déjame contarlo aquí en este programa con nuestra cofradía. ¿Ya? Yo cuando yo llegué a trabajar al psiquiátrico y me gané el concurso en el año 79, un día que yo pasé a firmar, le pregunté a la secretaria, el director, del querido doctor Luis Gómero, oye, le dije, disculpa, ¿por qué está esta gente aquí? ¿Qué están esperando? Siempre he sido curiosa yo. Le dijo, doctora, ellos son los adictos al seconal. Y el psiquiátrico le provee su dosis. Imagínate, mira qué modernos éramos en 1979. ¿Qué es el seconal? El seconal fue con lo que se suicidó o suicidaron a la Mar y Limón. Un himno inductor. Ya, perfecto. Primo hermano del pento barbital y el seco barbital. De eso que mató a este chico en Concepción, en la cucaracha. ¿De acuerdo? Sí, claro. Que le pusieron en el trago y se quedó, cayó inconsciente, pues terminó muriéndose. El seconal es eso. Y había un policlínico de personas adictas al seconal que el psiquiátrico le proveía su receta para que tengan asegurado su consumo. Ahora, dentro de este... Dentro de este universo. Estos ojitos lo vieron. Dentro de este universo de personas que tú dices. Yo no creo, me cuesta creer, que todos sean drogadictos que salen uno y otra vez porque necesitan ir a buscar la droga a algún lado. Yo creo que también hay un porcentaje de gente que sale nomás porque, a, necesita salir a trabajar porque si no, no tiene para comer y otro porcentaje que a lo mejor... Pero sí, pero no, no me refiero a la gente que sale por necesidad, pues Eduardo. No, pero por eso... Estoy refiriendo a los contenidos, los matinales, porque todos los maldientes despiertan con los morones que salieron a la calle esa noche. No me refiero a las dignas personas que no les queda otra que salir a vender sus cuestiones para comer. No seas chueco, yo no estoy poniendo ese tema ahí. No, por eso dije... No, 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 no. Por eso estoy diciendo, tú no me estás escuchando. Por eso estoy diciendo, despejemos el tema de los drogadictos. Igual que un porcentaje de gente que ha sido descubierta muchas... Las multas son muy altas, son varios millones de pesos que te pueden llegar a cursar una multa por andar sin el respectivo permiso adecuado. Dependiendo de la gradada puedes llegar a pagar muchos millones de pesos. Sin embargo, a ver, perdón, déjame decirlo así. Yo que tengo que salir de mi casa, yo veo en la calle mucha gente que yo no sé si es necesario que salga. Hay harto comercio ambulante, está desatado, lo veíamos hoy día. Y yo entiendo que hay una necesidad de vender para comer, pero no logro entender cuál es el concepto entonces de la cuarentena o los tipos que andan robando en cuarentena. Pero, a ver, dos presidentes de la República, el que gobierna actualmente, y el señor Ricardo Lago, Escobar, a propósito de lo que habla de las multas. No han pagado sus contribuciones y a cualquier machucado le crees que van a pagar la multa. Es palabra muerta entre una hoja, hombre, ¿quién va a pagar multa? No pagan nada. Hacen lo que quieren. Vamos a perseguir con todo el peso de la ley. Y yo en mi cama hago, eh, cordero, eh, le hago eso. Porque es una ridiculeza, todas payasas. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Contra quienes resulten responsables. Un burocrata que está dormido. Y todos los que resulten responsables. Juá, juá, juá. Esa es la típica. Le paro, le paro, le paro, le... Nos vamos a querellar contra quienes resulten responsables. Acá nadie resulta responsable de nada, po. Nada, po. Y el que paga el pato... Imagínate lo... Imagínate... Imagínate lo... Bueno, mejor que no hablo de los lujos que sean algunos. Y el que paga el pato en Chile es como el morón del lote, ¿no? Porque es como el que va y va pasando y ya ven para acá que tenemos que tirar uno a la pelea. Pero los de verdad... Claro. Pasan muy piolas en Chile. Ahora, pero dicho todo eso, igual tenemos un problema porque hay una cuarentena que se ha respetado poco. Ahí no, yo no... Yo ya... Ya a mí se me agotaron los argumentos porque me lo has preguntado. Creo que está en la 1050 vez que me lo preguntan. Ahora que se abre la cuarentena en Viña del Mar y Valparaíso, ¿tú crees que se va a respetar? No, no. No. ¿Habrá capacidad para llevar ayuda a la gente de los cerros que necesita? Hay mucha disfuncionalidad social en la quinta región, especialmente en Valparaíso y Viña del Mar. ¿Qué entendemos por disfuncionalidad social? Y lo voy a dejar elegantemente dicho hasta ahí. No, pero explíquemos... No, pero hay mucha... ¿Qué es eso? Hay mucha delincuencia, mucha informalidad, mucho narcotráfico. Déjate, andan baleando. ¿No te acuerdas que el verano pasado andaban... Parece que estábamos en Florida, en Estados Unidos, a balazo limpio en una avenida de Perú? Está bien. ¿Quieres que te lo recuerdes? No, no, está bien, pero por eso te digo, si se decreta cuarentena, lo lógico es que no pase lo que ha venido pasando acá en Santiago, donde la ayuda... La crítica ha sido que la ayuda llega lento. Me imagino que se toman los resguardos necesarios. Se me acaba de ocurrir una causa. Porque hay una crisis moral en el país, evidentemente. Y yo no estoy hablando desde un púlpito. No me creo la doctora Durán del pillo este que se llenaba los bolsillos con el diezmo. No, no, no. Imagínate en Viña del Mar, ¿por qué le vas a pedir con postura y buena conducta si en la municipalidad de Viña del Mar, para no nombrar a la señora y te llame por teléfono para que me pare el carro? Cobraron mil quinientos millones de pesos por arreglar el reloj de flores. O sea, en el fondo tú le estás diciendo a la gente que hagan lo que quieran. No. Que se miren las autoridades primero. Se predica con el ejemplo. Decencia, cero la corrupción. Eso, hay una liquefacción que no se habla aquí en Chile. Y después le piden a un pobre epiteca, que con suerte tiene segundo básico, que se comporte como corresponde. ¿Y cómo andamos por ahí arriba? Ya, pero hay un tema. Y unos que tienen botones dorados. Hay un tema, María Luisa. Hasta ahí nomás lo dejo para que no le llegue una multa a la red. Permíteme un segundo. No me jodas, hombre. Pero escúchame, hay un tema. Porque en el fondo es apostar al empate. Es decir, ni una autoridad tiene el techo ni la estatura moral para exigirme a mí nada. Ergo, yo estoy en libertad de hacer lo que me cante el gallo y me paso la norma por donde sea, porque esa autoridad que me quede después sancionar a mí no tiene la altura moral que yo le exijo. Entonces, si es así, cerremos por fuera, que cada quien haga lo que desee, que cada quien se rasgue con sus propias uñas. No puede ser. No podemos estar apostando a buscar en otros un espacio que no va a existir. Y muchos de los que salen a la calle salen al típico oportunismo chileno, al cuevazo. En una de esas me roba un reloj, me roba un celular y tengo para comprarme mis chelitas mañana y para no pedirle bolsearle a mi abuelita para que me compren las chelitas. Sí, no, no, pero te estoy diciendo otra cosa. Que nosotros le endosamos a las autoridades un comportamiento y a veces no estamos dispuestos nosotros a tener ese comportamiento porque decimos lo que acabas de decir tú. Si ellos no lo hacen, entonces, ¿qué me pedí a mí? Bueno, no sé, yo hice un comentario referido a que es muy jodido ser autoridad. La gente cree que ser autoridad es para salir a pelar la muela en los programas de televisión. Si tener un estatus de autoridad pública exige mucha decencia, muy buena conducta, hombre. ¿Qué?